Un poco más calmada, está muy triste porque se fue nuestro Quino, nuestro creador de Mafalda, Dolor Argentino, se fue Javier Carmona, el esposo de Tula Rodríguez, y fuerza para ella, para sus hijos, su hijita, su familia, triste Dolor Peruano, y Quino, Quino que me marcó tanto con su Mafalda, nos marcó tanto. Quince años cuando descubrí a Mafalda, ya le dije a mi tío Ricartito, me trajo de la Argentina los tomos de Mafalda. Yo muy feliz, leía, me embelezaba, me marcó mucho, mucho, su filosofía, su poesía, su ternura, su rebeldía. Yo me siento una Mafalda, sí, mucho influencio en mi vida, Quino a través de su Mafalda, Susanita, Manuelito, Manuel, y todos, ¿no? Guillén, cada uno de sus personajes. El papá que viene cansado de trabajo, la mamá llena de quehaceres, y Mafalda diciéndole, esta es vida, yo no quiero esta vida. Estás viviendo, esta es vida, ¿dónde está la felicidad? El mundo está enfermo, quiero ponerle un turismo a mi alma. Tantas cosas lindas, tantos pensamientos profundos hicieron de mí una eterna poeta. Sí, la poetisa del amor, la poetisa del desamor, la compositora, la cantante del amor, del desamor. Gracias, Quino, bye, bye. Más calmada, ya un poco ya más tranquila, porque estaba muy triste. Si me viene un bajón, el alma también se le viene bajón. Y yo no puedo darme ese lujo de darme bajones, porque la vida es para adelante, la vida continúa. Y tenemos muchas razones, muchas cosas para pensar, para soñar, para proyectarnos, nuestros seres queridos, nuestros seres amados, y los amo. Mis tres hijitos, Igorcito, Yesita, Licecita, mis tres netitos, Sofí, Fimía, ya pues, y un poquito ya la sonrisa aflora mi rostro, que estaba muy triste, y mis fotos muy tristes, y poquito a poco ya se va calmando. Ya vamos poniendo un curita, ¿no?, al alma. Gracias por tanto, gracias por todo, Quino. Hoy estás con Dios en el cielo, haciendo tus viñetas. Argentina, te amo. Argentina, estoy contigo. Ya sabes las razones por las que te amo tanto. Por Mafalda, por los cantantes, los escritores. Argentina y todo mi mundo. Soy parte de cada pedacito, de territorio geográfico, de cada país, de cada mundo, de nuestro mundo, de mi mundo. Ya, y me voy antes que me equivoque más, y ya no puedo reírme, no puedo, estoy... Estoy medio bajetona, y ya me entró frío, entra... Hace sol, pero entra frío por la ventana, y ya ahorita me voy a abrigar. Los quiero, los amo. La vida continúa. Avanti, avanti. Poco a poco esa tristeza se va calmando, y bueno, pues, y esta primavera con aire. Ya, ya pues, los quiero, los amo. Besitos, bendiciones. Dios me los bendiga. 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 Gracias.